Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica del maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, especialista en delincuencia juvenil, sicariato, crimen organizado, sociología criminal y criminología cultural Antonio Barragán Orques, pues estamos, hemos estado reportándole en los últimos días, ahorita en la intervención de Lorenza, ahorita en la intervención de Sergio García, de estos levantones en Sonora, pero están sucediendo aquí en Hermosillo, están sucediendo en las carreteras, y bueno, esto es relativamente nuevo, Antonio, siempre ha existido esto de los levantones. Hola, hola, ¿qué tal, Cintia? Buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Sí, fíjate, mira, yo creo que parte del trabajo que nos corresponde a nosotros, a quienes estamos en las ciencias humanas y sociales, es el de tratar de ser comprensibles de estos objetos que estudiamos, ¿no? En este caso, pues el término levantón pertenece, por así decirlo, a una jerga coloquial, y es utilizado este término para referirse a un tipo específico de desaparición forzada, ¿no?, en lo que se refiere, pues, a un hecho delictivo, o en el que una persona es sustraída de su sitio, mediante la violencia, mediante la fuerza, para privarla de la libertad, ¿no? En este sentido, pues, la incorporación del término levantón a nuestro repertorio del lenguaje nos habla, en primera instancia, del impacto cultural que ha tenido el narcotráfico, la delincuencia organizada y su violencia en nuestra sociedad, ¿no? Siempre lo pudiéramos relacionar, Antonio, con el narcotráfico, ¿es así un cien por ciento o tiene ramificación del narco? A lo que me refiero con la relación con el narcotráfico, es el término del levantón, ¿no?, y cómo ha adquirido toda esta relevancia en nuestra sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, debemos recordar que el fenómeno de la desaparición forzada no es nuevo en nuestro país, no es el antecedente más importante, son los sesentas y setentas, cuando se desaparecieron las personas debido a esa filiación política, ¿no?, entonces se percibían quienes se sustociaban, que pertenecían los guerrilleros, ¿no?, que pertenecían cierta ideología de izquierda, ¿no?, eran estrategias de contrainsurgencia que el Estado, en las cuales el Estado estuvo muy activamente, tuvo una participación muy activa, ¿no?, pero volviendo a este impacto cultural de que algo, que ha tenido la violencia organizada, en específico el término del levantón, las desapariciones forzadas configuran una situación que ha irrumpido o que irrumpe nuestra realidad debido al proceso de agudización criminógena que presenta un conflicto criminal organizado, ¿no? Sin embargo, pues, como yo he venido observando, existen algunas aristas importantes de este fenómeno tan complejo, ¿no?, por ejemplo, las cuestiones de los números, que es lo que tú comentabas, de los datos y de las cifras de desaparecidos, ¿no?, por ejemplo, no se sabe, así es cierta, cuántas, cuántas de este tipo de incidencias delictivas, cuáles, cuántas y en qué cantidad pertenecen a aquellas relacionadas con la dinámica criminal organizada, ¿no? Por ejemplo, este año salió un dato de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que reportó que existían en el país 61.000 personas desaparecidas, ¿no? Pero son estas las que solo denuncian, o bueno, porque este dato ellos lo sacan también de medios de comunicación, no necesariamente llegan a hacer una denuncia ante las autoridades, ¿no? No, no, sin duda, el problema de la cifra negra es un problema que está ahí, ¿no?, y que tiene que ver con la denuncia, con los aparatos de impartición de justicia, con la forma en que se cuantifique este problema, ¿no? Por ejemplo, estas personas, estos 61.000 registros de personas que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyen a todas aquellas personas que han sido escraviadas, ¿no?, incluyen a migrantes, a desapariciones de otra índole. Pero, por ejemplo, algo que es muy relevante es que de estas 61.000 personas que hay en calidad desaparecidas en nuestro país, se sabe que cerca del 95% de estos casos se presentaron entre 2006 y 2019, aunque los registros estén ahí desde 1964, los registros de esta Comisión Integra, el 95% se dieron entre... todos los registros, el 95% se dieron entre 2006 y 2019, que tiene que ver con la llamada de guerra contra el marco, no es cuando yo tomo otro tipo de cualidad, otro giro, el fenómeno de la desaparición forzada en México, ¿no? En los estudios que ustedes realizan, que usted realiza, esto se debe... hay un porcentaje elevado que es el narcotráfico, la impunidad ante estos hechos y que a cualquiera se le hace fácil. ¿Cuál, digamos, que es la raíz, el fondo, la circunstancia que lleva a esto? Pues, mira, la evidencia de los datos, pues, por ejemplo, dicen que gran parte de este problema se debe a la dinámica de los conflictos criminales, fue uno de los conflictos entre organizaciones delictivas por los territorios, ¿no? Sin embargo, pues, no se descartan otro tipo de naturaleza en las desapariciones forzadas, ¿no? Por ejemplo, personas extrañas, algo que ha tenido también un impacto muy relevante es, por ejemplo, que hace tres años, en 2017, estas nuevas normas de violencia crearon, tuvieron tan impacto que crearon, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, así como la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es decir, este tipo de violencia organizada institucionalizó aparatos de atención a un problema tan grave como es este, y se materializó en la creación de instituciones, aparatos de atención, de cuantificación, es decir, de formas de abordarnos, pero esta ley no es perfecta, ¿no? Y los que han estudiado, los expertos en la ciencia jurídica, pues, dicen, han criticado esta ley porque llega a confundir desaparición con personas extraviadas, ¿no? O desaparición con secuestro, lo que dificulta en la precisión de estos datos, ¿no? O en las cifras y una estadística netamente criminal, porque se integran a personas inmigrantes que desaparecen, pues. Sin embargo, pues, son avances que hay en la materia, ¿no? En la materia de que este problema ha sido grave para nuestro país, para nuestra región, y comienza a ser grave también para nuestra región, ¿no? Y tan así que adquieren un carácter institucional, y adquieren un carácter formal, ¿no? Es el que se ve en las leyes, ¿no? Muy bien. Es importante también señalar que todas estas leyes y todas estas instituciones fueron impulsadas por los movimientos de víctimas, por los movimientos sociales de las víctimas. Por ejemplo, aquí, aquí en el caso de Sonora, en el caso de los colectivos de mujeres, ¿no? De madres. Así es, que acaban de cumplir un año, ahora en mayo, y pues han encontrado, pues, ¿cuántos restos? Ya ahorita no llevo bien la cuenta, pero ya son más de 160. Le agradecemos mucho al maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, y especialista en delincuencia, Antonio Barragán Borges, por estar con nosotros y hablar de este tema que nos está preocupando y queremos que las autoridades se ocupen de ello. Claro, sin duda, es manifestar con atención a estos proyectos relevantes y agradezco el espacio. Gracias. Hasta luego.